No hay nada por acá Ya, y si me regreso Hasta el principio ¿Qué pasa? Esa es una buena pregunta ¿Qué pasa si me voy hasta el principio? Capaz que están esas cosas brillantes ¿Cómo se llaman esos? Helping Ni me acuerdo de los nombres ¡Ah! Joder, tu mamá ¡Ah! ¿Hay algo? ¿Sí? ¿No? ¿Tal vez? ¿Maybe? ¿Perhaps? Parece que no hay nada Hola, buenas tardes Bueno, me voy Lo intenté Lo intenté Nadie puede decir que no lo intenté Porque sí lo intenté No hay nada por acá No hay nada por acá, ¿no? Parece que no Hijo de tu mamá Desgraciado Me tocaste ¿Por qué? ¿Por qué? This must have been used During the training of witches Si me paro en este de aquí Ok, movimiento Muy ligero Ok ¿Quieres que? Ah, ya sé ¿Quieres que? ¿Quieres que me tire como un loco? ¡Jerónimo! ¿Eso querías de mí, ah? ¿Qué fue eso? ¿Soy yo o esto aquí se movió? Ah, son ratitas Ah, yo pensé que era no sé qué Alguna cosa, no sé ¡Algún monstruo! Por acá Casi casi un Power Ranger Ardor Porque arde It's hot Maldito Ah Ah Voy a subir ¡Ya está! ¡Wow! Esa batalla me hizo sudar De la pasión Déjame cagar esto de acá Ok No sé Algo me dice que aquí Algo va a pasar Y que tarde o temprano Tengo que regresar Mmm Ok ¿Qué por acá? Tengo que explorar todo Tengo que explorar todo Todo, todo, todo Porque con este juego Nunca se sabe nada Mmm Parece que no hay nada Pareciera que no hay nada ¿No hay nada por allá? Parece que no Pareciera que no Bueno Bueno, no importa ¡Ay! ¡Oh! Relax, relax ¡Wow! ¡Ay! Siento que Malnacidas Mantarrayas Voladoras Ven acá No huyas de mí Siento que Siento que por aquí En una gárgola Hay un Un corazón roto No sé por qué Pero lo siento Ya Me estabas evadiendo demasiado Mira Si ves Uy Vamos para acá Una mariposa Pero siento que Una de estas Gárgolas Contiene una Una este Un corazón roto No sé por qué Pero es algo Que lo presiento No importa Vamos a caer acá A ver Entremos O como decía De niño De entremos Con D De dedo De entrar Espero que sea fácil 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 ¡Oh! 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 ¡Y Cusheldra! ¿No está aquí? ¡Ah! Ok Que me quede En el aire Nada más A ver ¿Cómo le hago? Pero A ver A ver A ver ¿Cómo es esto? A ver Oh Ok Presiono Y Mantengo presionado Mejor dicho Y Cusheldra ¡Ah! ¡Haja de puta! Cusheldra me 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 lleva El ¿Cuánto lo hago? ¿Cuánto tiempo lo hago? ¿Cuánto tiempo lo hago? Que alguien me indique ¿Qué pasó? Morí Ay No entendí nada Ah A ver Tratemos una vez más Y esta vez Si gano No voy a gritar Nada Nomás iré Muy bien Lo prometo Ok Quédate en el aire Por un tiempo Ok Pero ¿Cuánto? ¿Cuánto? Un minuto Un minuto Un minuto Pero 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 Mi amor Vuelen hacia arriba No hacia abajo Está complicado Está complicado Esto de aquí Un minuto Un minuto Está como que Medio complicado Pasó bastante Súper complicado Bayonetta ¿Por qué demonios Apuntas hacia abajo? ¿Por qué no apuntas Hacia arriba? Relájate Recuerda tu ata Al interior Por ti Por ti He dejado Todo sin mirar Atrás Un día regreso Por ti Vas a ver Te lo prometo No, pero es que Un minuto Es bastante Eso es bastante Un minuto Es bastante Mariposa Todas las mañanas Que viví Todas las calles Donde me escondí El encantamiento De una El sacrificio De mi padre Es para Echar hoy Los domingos No me las sé 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 No hay nada por aquí No Quiero ir Hacia Donde Está Esto que está No Nada Vamos a ver Está acá Tampoco Nada Wow Wow Bueno Me quedé Con la Con la tristeza En el corazón De que no pude Completar esa misión Pero no importa No importa Y habrá un después Un mañana Un tal vez ¿Qué es esto de acá? No es un corazón roto No me gusta Se me acabes bien No, no, no 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 hay Opción Ok ¿Y esto que está acá ¿Qué es? ¡Ey! No puedo entrar No me gustó Eso Ok Esto es a tiempo Entonces A tiempo A tiempo A tiempo Que feo No pude completar Esa misión Está medio complicado Un minuto Eso bastante Para variar Es hijo de su mamá Toma Toma ¿Qué dijo? ¿Hizo qué? ¿Qué querrá decir eso? Ok Déjame que esto de aquí Lo agarre Déjame que esto de aquí Lo active Y Me voy por acá Me voy por acá Lo suelto así Lo suelto así ¡Uy! ¿Vas para acá? ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Sí! ¡Qué barbaridad! ¡Ay! Deja que piense aquí lo que voy a hacer ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay!